Abramos esa puerta con la llave de la imaginación, tras ella encontraremos otra dimensión, una dimensión de sonido, una dimensión de visión, la dimensión de la mente, estamos entrando a un mundo desconocido de sueños e ideas, estamos entrando a la dimensión gamer, hay ocasiones en la vida en las que incluso un acto ilícito puede hacerlos parte de la historia, una historia que se desarrolla en la dimensión gamer, todos quienes siguen este canal o esta sección saben que soy un romántico, adoro las historias de amor, y esta es una de ellas, esta como muchas otras historias, es una historia de amor, amor por el dinero. Siempre han existido las imitaciones, desde las réplicas de las vasijas finas de Grecia hasta las copias que se hicieron en el renacimiento de los grandes pintores, siendo esto así era de esperarse que esto existiera en el mundo de los videojuegos. Todo esto comienza a principios de la década de los ochentas, en las lejanas tierras de oriente, no 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 no, ahí no, en el lejano país llamado China. Este siempre fue conocido por sus copias baratas y de baja calidad, reproducciones que no valían la pena, y de una calidad realmente dudosa. Se metieron en este rubro copiando la consola de ese entonces, la más exitosa, el Atari 2600. Después de comenzar a sacar los cartuchos, estos se dieron cuenta de que eran un desperdicio tanto de componentes como de memoria, así que diseñaron un sistema para poner varios juegos dentro de una misma placa de cartucho. Mediante pequeños switches, se podían manipular candados que liberaban el juego deseado con ciertas combinaciones con estos. De esta manera, comenzaron a ganar mucho, mucho dinero con estos cartuchos de multipack. Estos saldrían de China para 1981 y siendo de precios más accesibles que los cartuchos originales. Pasó el tiempo y los chinos mejoraron su producto. Ya no eran necesarios los switches que daban las combinaciones. Ahora solo se presionaba el botón de reset para navegar sobre los juegos. Para 1983 se superaron. Comenzaron a vender los clones de las consolas ya con juegos instalados dentro de su pequeña memoria. Una memoria interna que era igual a tener un cartucho conectado todo el tiempo. Con esto nos dieron la ventaja de tener juegos internos. Esto para muchos fue la panacea, pues contenían como mínimo 16 juegos y como máximo 63. En los países subdesarrollados, esto fue un gran éxito. Esta industria de piratería siguió creciendo y creciendo, ya que descubrieron que podían utilizar materiales mucho más baratos, esto les redujo sus costos e incrementó sus ganancias. Pasaron los años y llegó el auge de un sistema innovador con mucho más potencia. Aquí la historia de la piratería se divide en dos, los cartuchos piratas y los no licenciados. Esta historia de los no licenciados la contaremos en otra dimensión gamer. Así que sigamos con la historia de la piratería. Los chinos nuevamente comenzaron a copiar los primeros juegos de la consola, los cuales eran muy básicos. Juegos parecidos a los viejos del Atari, pero con mejores gráficas y mucho más poder. Y un mejor ambiente gráfico. Comenzaron a sacar primero las consolas copia del sistema Famicom, el cual era de la compañía Nintendo. Al cual lo llamaron simplemente en homenaje, el Family. Este no le fue tan bien como se esperaría o como le había ido a la consola Atari pirata, ya que como medida preventiva, Nintendo decidió que fuera de Japón, la consola sería distinta, al igual que los cartuchos. Estos eran del doble de tamaño y la consola era más grande y pesada que la Famicom original. Esta llamada Nintendo Entertainment System. Pero esto no detendría a los chinitos. Ya tenían manufacturado muchísimo producto. Así que inventaron el adaptador de juegos de Family a NES. El cual era simplemente un jack más grande, más ancho, que transformaba el cartucho en un cartucho grande. Este tenía un hilo para poder sacarlo y realmente se tenía que hacer una técnica para hacer que los juegos pudieran agarrar en el sistema. Esto rompió todas las fronteras, haciendo sumamente rentable su ilícito negocio. Este fue tan bueno que otras empresas comenzaron a comercializar estos juegos, pero ahora en carcasas similares a las de NES. Es decir, una copia de los cartuchos norteamericanos. Afortunadamente para la industria, en los países de primer mundo esto no ocurría. Y estos lograron mantener a la industria. Pero por si acaso, las unidades de 1988 en adelante, tenían una especie de candado. Una medida de seguridad nueva antipiratería. Un pequeño seguro en el jack de lectura que hacía que los juegos piratas no se estabilizaran. Y no se pudieran jugar. Pero como todo, en México, un listillo aprendió a burlar este candado y lo compartió con todo el mundo. Pasaron los años y el Super Famicom reemplazaría a sus antecesores. Pero esta vez, con diferentes medidas de seguridad para evitar la piratería. Pero la joven Nintendo of America decidió crear su propio aparato y sus propios cartuchos similares a los japoneses pero con muchas diferencias. En todo el mundo, el Super Nintendo era igual al Super Famicom. Es decir, la carcasa y los cartuchos eran iguales en Japón, Europa y Australia. Lo único que los diferenciaba eran los idiomas en los que se hacían los cartuchos. En Estados Unidos, todo era diferente. Incluso los juegos europeos y orientales no se podían utilizar en la consola norteamericana. Pero los chinos no se quedaron parados. Fue difícil el hacer juegos piratas para esta consola. Así que se enfocaron en el Game Boy. Ya que esta era una consola de arquitectura parecida al Famicom. Pero esto no significaba que no siguieran intentando hacer piratería para el Super Nintendo. Solamente los retrasaban. Comenzaron a desarrollar placas baratas e incluso no utilizaban circuitos integrados. En lugar de estos, utilizaban unas gomas que hacían las mismas funciones. Pero duraban menos tiempo. A tal grado llegó el utilizar este tipo de tecnología que inclusive ellos crearon su propio chip FX. Y es aquí donde viene dos de las anécdotas más graciosas del Super Nintendo. Y una de ellas viene con la salida de uno de los grandes del sistema. El juego Donkey Kong Country de la compañía Rare. Del cual solo llegaron tres copias originales a China. Siendo estas tres de las cuales salieron cientos de miles de copias del juego. Esto es algo impresionante. La segunda anécdota es uno de los casos más curiosos de medidas de piratería que se han dado en el medio. En este caso es en uno de esos juegos que en Japón fue un juego de culto. Uno de esos juegos que era muy completo y de complicada programación. Algo que se le daba a Nintendo en aquella época. Este es el caso de Mother 2. Siendo este en Japón un juego de culto que aquí en América no significó nada. Hasta la salida del Smash Brothers que nos presentaron a algunos de los personajes que lo protagonizaban. Y la gente le dio interés por saber que juego era. A mi incluso me tocó ver el juego en versión norteamericana llamado Earthbound. Y a nadie le gustaba y nadie lo buscaba. Era un juego de chatarrero que ahora es vendido por cientos de dólares. El juego contaba con varias advertencias sobre la piratería. Advertencias muy serias donde nos decía que este era un grave delito. Que de hecho sonaba algo extraño el que nos lo recalcaran tanto. Incluso el manual hacía hincapié en esto. Generando de 3 a 6 veces más enemigos. Y subiendo su nivel de dificultad a un estatus ridículamente difícil. Había forma de seguir el juego. De seguir avanzando y subir de nivel. Y sortear este mar de enemigos que a pesar de todo daban poca experiencia. Pero aquí es donde empieza lo terrible. Al llegar a la batalla final. Hacía un último chequeo. Donde antes de enfrentarnos al jefe. Congelaba la pantalla. Y había que reiniciar la consola. Al reiniciar. Borraba todos los archivos y toda la información del juego. Siendo una de las medidas de piratería más efectivas que se han dado en el medio. Así es como la piratería invadió a las consolas desde las más básicas hasta nuestra consola de 16 bits. En una próxima entrega les comentaré que pasó con la historia de la piratería. Cuando llegó a las consolas de 32 bits en adelante. La era dorada de los piratas. Así es como un acto de corruptela o incluso delictuoso. No se necesita hacer teniendo un parche y un sabla en el ojo. Solamente llegando al lugar más oscuro de la dimensión de él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!